¿Cómo proteger bienes culturales? Es una pregunta muy común en el país. Por esa razón, las autoridades de Secultura realizaron un taller para explicar las herramientas jurídicas con las que se cuenta y mecanismos para cuidar el tesoro del patrimonio salvadoreño. Los acontecimientos relacionados a la sustracción de bienes culturales en el país han obligado a las autoridades de la Secretaría de Cultura de la Presidencia a capacitar a más de 40 agentes policiales del área de control de aduanas, personal de la Fiscalía General de la República, de la Dirección de Aduanas, entre otros, en el marco del taller para cuerpos policiales para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales. El delito de los saqueos y del saqueo de bienes culturales, bienes patrimoniales, existe desde tiempos antiguos. Eso es una cosa histórica que se ha venido, digamos, o no sé si necesariamente se ha venido haciendo más grande, pero seguramente que sí, porque también la misma población que ha venido creciendo y que se van poniendo al descubierto nuevos sitios, eso también abre posibilidades para el saqueo. Con esta iniciativa se busca facilitar la creación y facilitación del recurso humano especializado para la prevención del delito. Por eso es que es sumamente importante el generar también, no solamente las medidas de contención y de represión, sino que también la conciencia en la población alrededor de que si se descubre un sitio, que tenga rasgos arqueológicos, de poderlo reportar a las autoridades pertinentes, en este caso la Secretaría de Cultura, la Dirección de Patrimonio Cultural, porque es necesario llevar este registro, cuidar de estas piezas, esto es parte de nuestra memoria. Y sabemos, por supuesto, que en toda Latinoamérica, en el mundo, se trafica con estos bienes. La capacitación fue dirigida por este experto argentino, quien destacó la importancia de actividades como esta y la necesidad de reformar las normativas vigentes en cada país para endurecer las penas contra quienes cometan delitos contra el patrimonio. La policía y la aduana es la primera frontera que tenemos, o la primera trinchera, para decirlo en términos de guerra, contra el flagelo del tráfico ilícito. Los policías son los que caminan por la ciudad, ven objetos o investigan bandas de delincuencia, que seguramente se dedican no solamente al tráfico ilícito de drogas, sino también están involucradas seguramente al tráfico ilícito de bienes culturales, porque hemos tenido como experiencia en la Argentina que en muchos casos personas que trafican drogas también trafican bienes culturales, porque los métodos de ocultamiento son similares. El taller durará dos días y con ello se da seguimiento a una serie de capacitaciones desarrolladas en 2016. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!